A partir de ahora, la Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Un pacífico. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 11 de abril del año 2024. Bienvenidos a las ondas, como se decía antes del 1170M de vuestro dial, a las ondas de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, en esto que hemos dado en llamar la Hora Global. Conozco a Romero en controles y dirigiéndonos desde el otro lado del vidrio, con Felipe Penadez, el rey de la gráfica, ya recibiendo, espero yo, algunas imágenes que le he enviado. Y fuera de horario o dentro de horario, no sé, Gabriela está allí del otro lado del vidrio también. Creo que, como dijo el otro día Eduardo Rivero sobre Oscar, cuando construyeron El Espectador, él estaba allí y tuvieron que hacerlo correr para poner los cimientos. Bueno, yo creo que Gabriela está haciendo algún mérito para que de mañana, cuando vengan a abrir el estudio, ella esté allí y le pidan que se corra para poder entrar. Un saludo a ella también, aunque teóricamente no debería estar acá, pero no lo digo en voz alta, solo ustedes y yo lo sabemos. Recibimos otra vez a Ricardo Barbosa aquí en Estudios, como cada jueves. Los jueves vamos a empezar a manejarlos como los jueves de Ricardo, ¿te gustó? O jueves de Barbosa. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, Gustavo, porque si no después dicen que no te saludo. Buenas tardes, audiencia. Voy a hacer un paréntesis antes de responderle a Gustavo. Obviamente que, como dijo al principio, estamos en las ondas electromagnéticas, como se decía antes, que es la radio. Así que la gente tiene que imaginar, pero tiene que imaginar que el estudio, de un lado del vidrio y del otro, se respira un ambiente de dulzura, porque tuvimos la suerte de que, como la vez pasada no se escuchaba, pero las señales eran muy claras al grito de sólidos, nuestros amigos de la cena, que los tengo ahí en la esquina de casa, Tacuarí 1144, esquina Tabaré, nos mandaron unos riquísimos postres para que puedan disfrutar de todo tipo, lemon pie, creme boulet, con manzana, y les deseamos, que justo coincide, que fue casualidad, una buena inauguración de su nuevo local en Punta Carretas, en el hub de negocios C-Level, que la gente va a poder disfrutar las comidas. Estos son chivos de regalo. Sí, 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 pero ni chivos, son amigos. Entonces, ahora te cierro el paréntesis, y a veces hay que romper la cinta de ciba para abrir el paquetito. Sí, 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 estoy mirando el paquetito. Ustedes, los que estén en YouTube, lo pueden ver. ¿Cómo se puede abrir esto? Con una llave ahí cortada. Prometemos, de repente, en Instagram o en alguna de las redes, pasar foto de lo que hemos recibido antes. O la gente comiendo. Que se ha devorado por el equipo que nos está acompañando. La prueba del delito, la gente comiendo. Después no queda ni la caja. Exacto. Bien. No, yo creo que decir de esos símbolos de propiedad, y creo que acá, como lo hemos venido hablando, vendimos a ejercitar ese músculo que es el cerebro, y todos los que participen en esto, sin duda, lo integran, y sería más que de nosotros, o en colectivo. Le tengo que mandar saludos a la gente que ahora es Círculo Cultural Azotea, que nos escuchan siempre todos los martes y los jueves. Mañana voy a estar a las 15 horas para hablar un poco de lo que depara el 2024. Y con referencia al jueves pasado, una cosa que nosotros no hacemos, y vos lo has dicho un montón de veces, no hablamos, primero ni de política partidaria, ni política del momento. Y como se dicen, a los políticos se los juzgan no por las decisiones, sino por las consecuencias de ellos. El segundo programa, tema Sudamérica, terminamos con el Mercosur, fue un análisis de 30 años. Ahí en esos 30 años, entraban todos los partidos políticos de los cuatro países. Entonces, nosotros lo que buscábamos era presentar posibles problemas existentes en la región, y no importaba quién estuviera gobernando, porque, como yo sé que vos lo has dicho varias veces, en la geopolítica normalmente los que son referentes son estadistas, no gobernantes. No gobernantes. Pero además, perdón que te haga un paréntesis, Ricardo, hay dos otras razones por las cuales yo divido aquello de la política exterior de la política internacional. Nosotros aquí hablamos de política internacional, que obviamente implica política exterior de los países, sobre todo de las potencias. Pero también es cierto que, hacia adentro y hacia afuera, hay una interrelación permanente con la situación interna de los países. No vamos a entrar en las escuelas de pensamiento de relaciones internacionales, pero constructivistas más, constructivistas menos, no importa. De hecho, esa división y esa especie de burbuja en la que hemos preferido armar el programa, ha hecho que podamos seguir teniendo las discusiones que importan y no nos derivemos a otra cosa. Porque los latinos somos muy malos separando esas cosas, nos manejamos en un nivel muy politizado y perdemos de vista a veces la profundidad de los problemas a resolver. Entonces es bueno ponerse ese límite de política interna, preferimos no hablar si hay que hacer alguna referencia así. Y además hay un aspecto con geopolítica que yo siempre lo he dicho y una vez titulé un editorial en ese sentido. Nada en geopolítica sucede en tiempo real. Todo es un proceso y todo se ve hacia adelante. Entonces es muy posible que las cosas que pasen hoy, como tú dijiste, es lo que tratamos el otro día, en realidad tenga un involucramiento de muchos gobiernos o partidos políticos diferentes y no podemos asignarlo a una gestión. Entonces tenemos que hablar de proceso, no de la gestión. Claro, y las perspectivas de que va a seguir y que van a cambiar y que lamentablemente esos problemas van a seguir existentes. Aparte, acá en la radio, en la mañana, tienen toda una mañana para poder escuchar a distintos periodistas de Fuste que tratan esos temas en específico para poder cubrir lo inmediato y nosotros nos elevamos un poco y tratamos de tener un periodo de tiempo para poder analizar. Uno siempre comete errores sin querer, obviamente, y lo bueno de cometer errores es que después la gente se comunica con uno y le hace ver esos errores en el buen entender de tratar de corregir los errores. Por ejemplo, tengo un compañero, Fernando Jiménez, buzo profesional, como siempre decíamos, no tenía pulmones sino branquias porque se tiraba al agua y a veces pensábamos que había desaparecido y venía feliz y contento. Y la otra vez me mandó un mensaje diciéndome mirá que el primer peaje está sobre el Arroyo Pando y no sobre Solís. Siempre me equivoco en eso. Claro, sí, sí, es cierto. Sí, está bien. Y después otro compañero que estuvo en la Comisión Administradora de Río de la Plata me dijo, vos, no son 14 pies el dragado del canal principal, son 14 metros. 14 metros, sí. Yo había dicho 14 pies. La verdad es que no lo recuerdo. No, él me lo hizo acordar y como veíamos hablando fuera de micrófono ya estábamos como en preproducción pensando los próximos programas. Vamos a hablar de tema de Asia con China en el mar de China y habíamos hablado también, vamos a hacer un tema de hidrovía y vamos a ver qué otros temas vamos a ir mechando. Pero para enganchar lo que vos estuviste hablando el martes, estuviste presentando algunas noticias del traslado de tropas alemanas, creo que era a Lituania o a Lituania. A Lituania. Ahí está. Recomiendo ver en Netflix, hay dos temporadas de punto de inflexión, uno con el uso del arma atómica y el otro con el atentado a las Torres Gemelas. A mí me gustó más el del atentado a las Torres Gemelas porque entrevistan a la gente que estuvo cuando ayudaron a los talibanes contra la Unión Soviética y entrevistan a la gente que decide invadir Afganistán. El segundo, que es el que se estrenó este año, que habla sobre el uso del arma atómica. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque Gustavo, el martes pasado, cuando hizo la introducción del programa, presentó dentro de las noticias y hablaba de tropas alemanas que iban para Lituania. Y la pregunta es, ¿Lituania necesita más tropas? No, tiene tropas. ¿Necesita tecnología? No, tiene tecnología. ¿Necesita entrar en la OTAN? No, está en la OTAN. Pero como lo estábamos hablando fuera del micrófono, si hubiera un problema con el ejército ruso, un ataque a una base lituana no solo podría matar lituanos, podría matar alemanes. Claro. A ver, es bueno siempre dar las noticias, pero además trasladarle al oyente, yo lo hago también con mis alumnos en clase, qué se busca con eso y en qué estado de ánimo están los países cuando pasan esas cosas. Entonces, esto no es que Lituania, de buenas a primera, ve que su ejército profesional, que en realidad casi no tenía, aunque es cierto que existía un poder de fuego, eso es cierto. Es cierto, no es que Lituania decidiera, bueno, tener una mejor formación profesional de sus tropas, manejarse con una nueva doctrina de seguridad derivado de algún partido político que haya llegado al poder. No, los oyentes tienen que entender que debemos desmistificar un poco la capacidad que tienen los líderes a nivel global, porque pensamos que todos siguen siendo un Churchill, un De Gaulle, un Roosevelt, un Truman, un Eisenhower, y sigo sumando, un Adenauer, un Schmitz, y no es así. Europa ha perdido, como dijimos, relevancia en los últimos tiempos. Ha perdido relevancia porque las cartas han venido dadas así, tampoco es cierto que todos sean un tiro en el pie. Pero también ha perdido relevancia porque no se ha comportado en forma madura a nivel internacional, y comete errores. Y dentro de esos errores está, a veces, querer ser más realista que el rey. Entonces, cuando Estados Unidos emite una opinión sobre la posibilidad de que Rusia, por ejemplo, según sus temores, pudiera estar poniendo un ojo en Europa, los que escuchan a Antony Blinken tienen que separar lo que Antony Blinken siempre para como discurso para convencer a los demás y lo que realmente sucede. Entonces, si Occidente está armando un discurso para convencer al resto del planeta de que siguen siendo una víctima, de que Rusia, de alguna manera, es una especie de aplanadora que va a ir en un efecto dominó, liquidando país tras el país, y ese es un discurso que le puede dar réditos, y de hecho, hasta ahora le dio réditos. Estados Unidos es el principal proveedor de petróleo de Europa, digamos, forzó sanciones, la economía europea está de rodillas, pero Estados Unidos es un país que ha puesto a salvo su dominio por ahora, su hegemonía, vamos a ver hasta cuándo, pero no puede creerse su propio discurso. Entonces, ahí entra esa etapa, Ricardo, de histeria que está viviendo Europa, donde le parece que la invasión rusa va a venir a la vuelta de la esquina a Capacidad Antony Blinken. Sí, pero hay una cosa que... Eso está dentro de lo que hay que explicar. Pero las experiencias vividas de los pueblos afectan mucho. La primer ministra de actuar de Lituania, sus abuelos fueron llevados a los Gulag de Siberia. Sí, de acuerdo. Pero entonces nosotros rompemos relaciones con Paraguay, por la primera ley. Pero es la fábula del escorpión y la tortuguita. Y todavía vos estás en un país que mide 60 kilómetros de la frontera rusa hasta el Báltico y 240 de ancho. ¿Cuánto te puede llevar recorrer los 60 kilómetros con hoy el ejército más poderoso de Europa, que es el ejército ruso? Eso lo vamos a ir hablando hoy, que vamos a hablar del tema de la famosa escalada nuclear, la posibilidad del uso nuclear. Pero antes de terminar, las contradicciones que se plantean, porque todo lo que vos dijiste es cierto, se hace todos los años, cada tantos años se hace en Múnich la conferencia de seguridad, donde estuvo aquel famoso discurso de Putin. Y en la última conferencia de seguridad, O, una de las analistas sacó una foto y después la subió a su red de X, que a muchos los sorprendió, porque habla de un despliegue para el 2024, o sea ahora, en el Indo-Pacífico, de Alemania, Francia y España, con flotas, vehículos, aviones de combate, aviones de abastecimiento, helicópteros, y no se entendería, porque hasta hace poco estábamos hablando de los problemas de abastecimiento y munición, más los problemas que vos estabas mencionando, y una de las cosas que te gusta, que después la vamos a hablar más adelante, cuando pasen por el famoso estrecho de Taiwán, porque si pasan entre Taiwán y la costa china, ellos están diciendo que eso son aguas internacionales, pero si pasan entre Taiwán y el Pacífico, están reconociendo que ese espacio es de China. Es chino. Y estamos a 5 centímetros de que China lo declara una línea roja. Claro. Y supuestamente, yo anoté las fechas, se va a llevar un proyecto de la Unión Europea de cooperación y seguridad que tiene como objetivo la cooperación personalizada. Y van a hacer maniobras con India, a vos que querías Pacífico, ahora llegamos, Indonesia, Japón, Corea del Sur y Vietnam. O sea, esto ya no es el cual. No, 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 esto es totalmente aparte. Es otra cosa. Hay ejercicios en Alaska, hay ejercicios en Hawái, hay ejercicios en Japón, hay ejercicios en Australia, y hay ejercicios en el estrecho de Malacca, que a vos tanto te gusta. Sí. O sea que dentro... No es que me guste, quiero aclararle a los oyentes, sino que bueno, la mayor parte del comercio que sale de la costa china rumbo a... En la próxima lo vamos a hablar. Rumbo al Mar Rojo pasa por allí, ¿no? Entonces, dentro de unos meses, porque esto está planificado, acá tengo la fecha, se es para mitad de julio, ahí empezarían todos esos periodos de maniobras, vamos a ver que, como dicen, qué acontece. Y hoy lo que vamos a hablar, enganchado con todas estas temáticas que vos has presentado en Marte, y que hemos estado hablando ahora, es la posibilidad de una escalada nuclear, que ya estuviste dando la introducción, porque cuando estuviste hablando de todo ese discurso, entre el discurso político y la realidad, hay un documental, que ahora no me acuerdo el nombre, que mostraba cómo el presidente Bush hijo, mandaba los mensajes al público, y a su vez subía los niveles de defensa, los DEF con que tienen, 1, 2, 3, 4 y 5, donde cada vez lo ponían a un nivel más alto después de que él hablaba. Y eso es parte de la psicología, porque vos tenés que preparar a la sociedad para las decisiones que vas a tomar y los problemas que vas a tomar. Entonces, vos lo que estabas hablando de Macron, que habló hace casi un mes, el grupo de apoyo de Ucrania, que hablaba de esa probabilidad nuclear, que hablaba de esa probabilidad de enfrentamiento con Rusia, de la probabilidad de tener que utilizar tropas, al poco tiempo, el jefe de la inteligencia exterior rusa, decía y daba por cierto, que existían 2.000 soldados franceses dentro de Ucrania operando, no decían, estaban combatiendo o siendo técnicos. Y que era una de las principales amenazas para el ejército ruso, que deberían eliminarlos. No decía cómo, si el uso nuclear o el uso convencional. Entonces, Macron lo que empezó a introducir ahí, es que en una posibilidad de derrota al ejército ucraniano, Europa debía prepararse para hacer frente a una amenaza que, como dice el acorazado Potemkin, espera un poco, descansa y vuelve a arrancar. Que esa es la lógica que tiene la diplomacia europea de la rusa. Que hacen algo, descansan, que se calmen las aguas y después vuelven a comenzar. Una escalada controlada. Exactamente. Amigos, en dos minutitos empezamos a fondo con este tema. Tenemos que responder, obviamente, a responsabilidades y acuerdos comerciales que hacen posible todas estas transmisiones. Y volvemos a estar con ustedes. Sigan allí, que nosotros seguiremos aquí, en la hora global. ¿Tengo algo? Ah, tomá. Estás escuchando la hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. ¿Sí, habrá más? Sí, sí, sí. Este, en, en, en las tandas, como siempre, charlando con Ricardo, como es tradicional ya en los programas de Radio Mundo. Eh, Ricardo, este, clamaba por media hora más de programa. Este, vamos a ver con quién nos peleamos, pero, este, está todo muy ajustado acá, Ricardo. Vamos a ver qué podemos hacer. Le vamos a pedir, si a Felipe Penadez, una especie de montaña rusa de imágenes, primero la primera, eh, para tratar de meternos en tema. Estamos hablando de jibas nucleares, estamos hablando de un club de países que tienen, eh, que no es muy extenso, pero no son solo las primeras potencias. No, no. Y eso complica un poco, quizás, la relación en un momento donde el mundo está como, generando bloques, ¿no? Vos diste en el clavo, porque todo el mundo está hablando de la posibilidad de que Rusia utilice armamento nuclear por tema de la guerra de Ucrania, pero la pregunta que tiene que estar al lado, enseguida, sobre, donde la quieran ubicar, ¿qué pasa con los otros que tienen armamento nuclear? Claro, ahí tenemos, ¿qué tenemos allí? Porque nosotros acá tenemos países que tienen industria nuclear, como Argentina, Brasil, Sudáfrica, Libia, Irán, Irak, Kazajistán, y después tenemos países que tienen, armamento nuclear. La pregunta es, si Rusia entrará en problemas con Europa, ahí en Europa vos tenés Inglaterra y Francia, el resto de Europa no tiene armamento nuclear. Sí. Estados Unidos. Si se hiciera global, si se hiciera global, está muy cerca Israel, que asegura que no tiene, pero todos sabemos que tiene. Pero todos los escenarios que se están planteando ahora es Rusia con. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa? Como bien dijiste, ¿qué hace Israel? ¿Tendrá miedo de que Irán haga algo? ¿O qué pasa contra India, Pakistán? ¿China se va a quedar mirando? ¿Corea del Norte aprovecha la situación y se queda mirando? Hay un montón de países que pueden hacer armamento. A ver, esto no es inmediato. No. Hay un preámbulo. Está bien lo que estás planteando, porque la gente tiene que entender que a veces se demoran estos procesos de explosión. Pasamos a la segunda, Felipe, si podemos, mientras hablamos. A veces se demoran estos procesos de conflictos, pero es cierto que a veces está allá y hay un efecto dominó muy rápido. Por eso es lo que vos estabas diciendo de todo el tema de los medios y lo que se le dice a los medios y los discursos y Macron o la ministra de Defensa española diciendo que los misiles balísticos rusos llegan hasta España, ¿sí? Desde 1960 llegan. Claro. Pero no es ese tema de fondo. Si bien tuvimos un pico cerca de 1980, de casi 40.000 ojivas nucleares y ahora estamos en unas 5.000 por países, en la diapositiva estamos presentando, son los tres principales países que tienen armamento nuclear. ¿Y qué pasa? En la lógica, no militar, sino en la lógica de uso de cualquier tipo de actividad, vos como mínimo necesitas tres. Vos tenés uno usando, uno en mantenimiento y otro que recién terminó de utilizarse, y necesita mantenimiento. Para los que nos siguen en video, en YouTube, les relato el numerito al que hay que hacer referencia. En el caso de Estados Unidos, habla de un inventario global, total de 5.244. Sí, pero el detalle, ¿cuál es? 1.770 están listas para usarse. Sí, y 1.970 están a la orden. De acuerdo. Y hay 3.700 en reservas, que serán parte de las 1.000 que quería comprar Alemania para tener en Alemania. De acuerdo. Ahora, para comparar un poco lo mismo, seguimos por esa línea, digamos, 5.244, Rusia tiene 5.889, es decir, el argumento de que Rusia es la mayor potencia nuclear, sigue vigente, sigue vivo, sigue sobre la mesa. Claro, y si vos miras los números, si bien tiene un poquito menos desplegada, tiene más almacenadas, y tiene más en reserva. La gran pregunta con el tema de Rusia es, ¿qué grado de mantenimiento tienen estas armas? Si apretado el botón, ¿sale o queda en el tubo? Claro, ahora, esa duda, Ricardo, también estaba con la utilización, implementación, o la puesta en el terreno de su ejército, después hablamos de su inventario de tanques, después hablamos de los misiles, y las conclusiones son ambivalentes, es decir, por un lado, vemos que sí, que hay, en el caso de los tanques se vio que, había sí, por poco mantenimiento en algunos casos, no hubo mucha destreza en el terreno en los primeros tiempos, pero también es cierto que llegado el momento, no quiere decir que pase eso con lo nuclear, pero llegado el momento, Rusia puso a funcionar lo que tenía que hacer funcionar, y se mostró operativo, es de suponer que si Rusia encara, esto es todo tan surrealista, si Rusia encara un conflicto de este tipo, va a ser competente en llevarlo adelante. Pero la esencia de todo lo que nosotros estamos hablando, que a veces cuesta imaginarlo, porque si uno busca información, en dos horas el 60% de la población mundial estaría extinguida, y todo un montón de cosas, Hay una simulación incluso. Sí, sí, pero todas esas simulaciones son de Guerra Fría, donde había una primera oleada que atacaba puestos militares, y una segunda oleada que atacaba ciudades. Acá estamos hablando de que el arma nuclear, por excelencia, es un elemento de disuasión, O sea, la fortaleza del arma nuclear, no es usarla, sino creer que la van a usar. Y en base a eso, ya tenemos dos años de experiencia, de un conflicto convencional, con amenazas de posible uso nuclear, y lo que ha demostrado es que algunas amenazas no han sido creíbles. Y eso, a lo largo de estos dos años, si uno traza una línea continua, va viendo que las incorporaciones de equipamiento, por parte de Ucrania, cada vez son equipamientos que al principio se argumentaba no entregar para no incitar a esa situación. Entonces, lo que nosotros ahora estamos viendo... Aquí en este mapa vemos un poquito a lo que te referías en cuanto a la disuasión, porque parte de la disuasión es también calcular el alcance que estamos hablando. Sí, pero esto es el escudo que supuestamente está funcionando sobre Europa, y si vos ves, para los escuchas, tenemos una Europa pintada azul, una Rusia pintada de rojo, y dentro de Europa, por ejemplo, en España, en Rota, en Italia, en el Báltico, sobre Rumania, en el Mar Negro, hay ubicados buques que tienen capacidad de lanzar misiles nucleares, y a su vez hay sistemas de radares que protegerían a toda Europa. Europa. Hoy, ese sistema está en equilibrio con el sistema ruso. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma capacidad de defensa que tiene Europa, hoy la tiene Rusia. Ese fue cuando Reagan decidió hacer la famosa Guerra de las Galaxias, rompió este equilibrio, y al romper este equilibrio, la Unión Soviética no pudo seguir esa carrera, y tuvo que decir, bueno, no puedo seguir invirtiendo, tengo que hacer un cambio. Entonces, acá lo que estamos mostrando, que ahora, en la próxima diapositiva, vamos a ver el despliegue del arsenal ruso, cómo está armado, en la diapositiva, lo que se ve es, las centrales nucleares, que son centrales principales de almacenaje, bases de almacenaje, y después la instalación de lo que llaman las brigadas Skynder, que es el misil balístico, me miento, es el misil atómico, que no es balístico, es hipersónico, y el problema que vos tenés cuando te lanzan este misil, la pregunta es, ¿viene con ojiva nuclear, o viene con ojiva convencional? Ellos ya masificaron el... el porte del hipersónico para todo, ¿no? Para esta amenaza, para una amenaza, donde tengan que usar armamento nuclear, es el misil por excelencia. Entonces... Se ha tocado muy poco espacio, tiempo de respuesta, entonces... Todo. Pero vos, cuando ves, y detectás, de que viene este tipo de misil, y estás en una situación de tensión previa, que era lo que estabas hablando, ¿qué es lo que viene? ¿Nos están atacando de forma nuclear, o no están atacando de forma convencional? Hasta que no llegue y explote, no vas a saber. Sí. Y puede ser demasiado tarde para algunos. Y puede ser demasiado... O sea, entramos a la película famosa de Juegos de Guerra. ¿De dónde salió toda esta información? En parte, la saqué de... ¿Cómo se llama? Juan Sebastián Elcano, El Orden Militar, Instituto Elcano, Cosas Militares, la revista Ejércitos, y alguna cosa más, porque esto se publica en el diario Finanzan Times, hace tres meses, ¿qué se publica? Documentos de los que son Juegos de Guerra, o sea, Juegos de Simulación, del 2008 al 2014, de Rusia contra China. Todos los ejércitos hacen Juegos de Simulación. Ahora, por ejemplo, en la Escuela de Guerra Naval, que les mando saludos, están haciendo el Juego de Simulación Interamericana, o sea, todas las marinas se comunican entre sí, hay una situación en Latinoamérica donde participan todas las marinas y se van presentando los problemas y se le van buscando soluciones. Bueno, como esta información es muy secreta y es muy reservada, lo único que se ha conseguido es esta información que va del 2008 al 2014 y donde los principales datos que traía y se supone que se mantienen en el día de hoy es lo que presenta como posibles amenazas para respuesta nuclear. Incursión enemiga en el territorio ruso, destrucción de hasta un 20% de los sistemas balísticos de misiles nucleares, destrucción de hasta un 30% de los submarinos de ataque, tres o más cruceros, tres aeródromos o el impacto simultáneo en un centro costero que sería el principal y el centro reserva porque lo que te está dando el mensaje es que te están anulando el comando. Entonces, ante esas respuestas Rusia respondería en forma nuclear. Porque, ¿cuál es el problema que ellos están viendo? Es que están sufriendo un ataque y no los están podiendo frenar porque ya lo han reportado. Tuvimos este problema, nos destruyeron tres cruceros, nos destruyeron tantos submarinos, nos están destruyendo esto. Entonces, la única forma de tener ese avance es a través de la respuesta nuclear que todos los convenios internacionales cuando hablan hablan de misiles nucleares intercontinentales balísticos. Balístico quiere decir si una persona agarra una pelota y le pega una patada va a ver que la pelota sube y empieza a bajar. Si uno corta al medio esa curva que se produce es igual de un lado del otro, por eso es balístico. Pero no habla del armamento que se llama táctico, o sea, balas de cañón, pequeños misiles, pequeñas bombas de neutrones o atómicas. Que se especulaba que en Ucrania se pudiera utilizar alguna de ese tipo. Hoy es difícil de que se utilice porque estaban diseñados para las grandes concentraciones de la Guerra Fría donde miles y miles de soldados con tanques avanzaban para atacar. Entonces había que destruir esa masa. Entonces, en esa lógica Rusia hereda de la Unión Soviética algunas de las visiones. En la próxima diapositiva que justo estábamos hablando de de estas temáticas para los que nos están escuchando nosotros vamos a poner una diapositiva que es Rusia con se ve Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Se ve una línea roja se ve Kaliningrado que Kaliningrado era la vieja Koisberg que era alemana de ahí donde nace Kant que son 223 kilómetros cuadrados y hoy los Juegos de Guerra de Europa se están basando en ese corredor y esa flecha verde que son 60 kilómetros por 5 de ancho que es el el corredor de Subalqui porque es lo que une Kaliningrado con Bielorrusia. O sea, por eso es que el ejército alemán se está posicionando en Lituania. Y la línea roja la famosa línea roja que había establecido como seguridad Rusia pero dentro de esa seguridad ya tiene a Lituania, Letonia y Estonia metida adentro. Entonces hay que sacar de la cabeza de que se están poniendo nuevos misiles para amenazar la frontera rusa porque ya los tenés los vas a tener ahora en Finlandia lo tenés en Estonia lo tenés en Letonia en Kaliningrado se sabe que hay misiles balísticos nucleares tenés a Polonia tenés bueno obviamente a Ucrania. Entonces de alguna manera Ricardo están haciendo más creíble la amenaza. Obvio. La hipótesis de conflicto se basa en situaciones posibles. Claro, entrando en la lógica de que vamos a suponer para hacer un análisis en este momento de que no se van a usar pero si se está haciendo más creíble la amenaza en el sentido de instalar un porte interesante lo que pasa que vos tenés un poder de fuego relevante en la zona. La realidad te dice que cuando la situación se produzca no tenés tiempo para prepararte entonces te preparás por eso la gran discusión a nivel de ciudadanía y a nivel político si la defensa es un gasto o una inversión desde el 2010 que salió la ley de defensa acá en el Uruguay dice que la defensa es algo que involucra a todos los ciudadanos del país y que es una inversión porque vos lo que estás cuidando son cosas que pueden producirte un daño a todos los integrantes de la nación sin distinguir. El problema es que después de que vos planteás tus posibles amenazas hagas algo para protegerte en el 2010 ya estaba planteado la amenaza de virus lo tuvimos en el 2020 y no había nada preparado entonces la pasamos la pregunta que queda ahora es ¿armamos algo para una posible nueva amenaza? lo vamos a ver amigos después de unos dos minutitos donde aprovechamos para otros consejos comerciales y seguimos con esta especie de disección del escenario de amenaza de conflagración nuclear ya volvemos desde el paralelo 35 la hora global estás escuchando la hora global una mirada al nuevo desorden mundial seguimos amigos en la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial en otro capítulo de la hora global tratando de analizar o acercarnos como siempre con Ricardo Barbosa a algunos temas en forma un poco provocativa para que ustedes piquen el anzuelo de interesarse en esto pero también tratando de ponerle un pienso a posibilidades de que estas cosas sucedan o no estamos hablando de una amenaza nuclear que podría significar Rusia para Europa en palabras de algunos de sus líderes estamos hablando de que en realidad para Ricardo Barbosa justamente la funcionalidad del poderío nuclear es no utilizarlo que funcione como arma disuasiva pero de todas formas todos están haciendo los deberes es decir ya hay tropas alemanas en Lituania ya va a haber seguramente un refuerzo de todo el poderío nuclear que pudiera ponerse a disposición en el momento de un conflicto hoy como dijo Ricardo están en una situación que podríamos llamar de empate aunque esa frase es engañosa lo que estamos diciendo nada más es que numéricamente digamos hay una situación de que podría decirse que están empatados digamos pero si yo dividiera en dos partes no te garantiza ningún resultado no no pero si yo dividiera en dos partes en la guerra fría lo que había era inestabilidad en la parte nuclear porque podía haber una guerra nuclear en cualquier momento y estabilidad en la parte convencional o sea la guerra las guerras eran pequeñas controladas sí estuvo bien pero pero las controlaban no salían de ahí después de la caída del muro el problema que hay ahora es que hay estabilidad en la parte digo inestabilidad en la parte convencional porque ahí puede haber enfrentamiento de otro estado y había una estabilidad nuclear porque nadie pensaba a ver en 1990 hablábamos que había casi 40.000 cabezas nucleares y para y para 20 años después había 5.000 entre Estados Unidos y 5.000 por Rusia ahora lo que pasa que este tipo de temas en los ambientes de toma de decisión hay escuelas de pensamiento se hacen hipótesis corrientes y hay líderes que adhieren a uno o la otra por ejemplo en la época de de la guerra fría la corriente de pensamiento principal para la unión soviética era que si había una guerra nuclear la escalada fuera agresiva era lo que se ve en las en las simulaciones primera oleada segunda oleada muchos que han escrito hablan de que Putin no sigue esa corriente Putin lo que sigue es una línea de pensamiento de una guerra de escalada gradualista o sea en base a lo que suceda es como respondo sería esa era una lógica más tradicional más tradicional en esa primera fase porque tampoco hay que olvidar cuál es la la visión de Rusia con Ucrania Presinsky el geopolítico norteamericano lo decía Rusia con Ucrania es potencia Rusia sin Ucrania es nada entonces o Rusia con Ucrania es Europa y sin Ucrania está fuera claro entonces los líderes rusos siguen dando esa visión y en los hechos cuando fue la invasión y al día de hoy Rusia trabaja básicamente con dos servicios de inteligencia hay varios servicios pero hay dos principales que dependen de los altos niveles que es el FSB y el SVR el FSB es sucesor digamos sí pero es interno pero es interno de la KGB interna podríamos llamarlo así y el otro sería una especie de sucesor de la oficina exterior de la KGB ahí está porque a través de Estados Unidos la KGB se ocupaba de ambos escenarios entonces Rusia siempre atendió los problemas de Ucrania con el grupo FSB o sea como algo interno es parte nuestra y lo tenemos que tratar entonces la visión de la escalada que sea progresiva también responde a esa situación que hablamos al principio porque en todos los análisis que hay hablan de Rusia con Europa no tiene claro el apoyo de Estados Unidos en caso de un conflicto nuclear bueno eso Ricardo es bueno decirlo en voz alta porque no lo tiene claro no no pero a ver es tan viejo como de gol cuando si pero la forma en que se manejó Ucrania a los europeos le sigue dejando un mal gusto de boca y están muchos más dubitativos que antes claro pero a ver vamos a hechos yo entiendo que hay un proceso histórico que lo que vas a decir está bien pero yo lo que veo es que esta realidad de estos últimos dos años para un político que tenga el nivel de manejo de estadista de nivel global como pueden tener los estadistas que supo tener Francia por ejemplo debe ser algo muy preocupante lo que pasó en estos últimos 24 meses cuando Estados Unidos se empieza a involucrar en la zona de Vietnam es para tapar un agujero de posible expansión del comunismo este este del famoso Rindland de 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 Spingman pero de gol en ese momento retira las fuerzas de Francia de la OTAN porque él decía yo no confío que Estados Unidos me defienda con armamento nuclear si yo tengo un problema por eso tengo que desarrollarme independiente al día de hoy si Rusia atacara Alemania no sabemos si Francia va a usar armamento nuclear o Inglaterra va a hacer armamento nuclear porque el artículo 5 del tratado de la OTAN que lo tengo acá para leerlo directamente dice las partes acuerdan un ataque armado contra uno o más de ellas que tenga lugar en Europa América del Norte serán considerados un ataque dirigido contra todos ellas perfecto pero dice que cada una de ellas adoptará seguidamente en forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzgen necesaria incluso el empleo de la fuerza armada o sea que la primera medida que entienden no va a ser armada no necesariamente claro entonces el artículo 5 famoso de la OTAN no es que me tiran y te tiro me tiran y como somos democracia lo vamos a discutir para decidir claro que esa es la presión que hace Rusia sobre las democracias y el entendido de tratar de llevar la guerra de Ucrania a muy largo plazo para agotar las opiniones públicas para que presionen a sus políticas bajemos esto a tierra Ricardo y le pido a Felipe la imagen número 7 qué causas pueden desatar esto ahí existe una especie de raconto amenaza nuclear directa ataque convencional masivo hay escenario de la operación Barbarroja por ejemplo otras armas de destrucción masiva colapso de la estabilidad estratégica que era lo que yo te hablaba del escudo antimisiles ciberataques e infraestructuras nucleares intervención extranjera en conflictos regionales y esta es la que marcamos a propósito porque sería el discurso de Macron entre líneas del caso francés digamos claro las 7 que no llegamos sería interrupción de la gestión de crisis o sea estamos discutiendo y uno se retira y no se sabe qué pasa y para mí una de las principales pero no para el uso del arma nuclear la amenaza de asistencia al Estado que llaman las revoluciones de colores las revoluciones de colores son esos levantamientos populares que se le han hacinado colores en contra de la autoridad establecida que esas revoluciones no en su propio Estado pero en otros Estados colindantes son una línea roja para Moscú claro la frase de Putin es clara la existencia misma de Rusia como Estado se ve amenazada incluso si se utilizan armas convencionales ahora vamos a desmembrar la frase donde cómo hago yo peligrar la existencia misma de Rusia que armas convencionales yo le diría lo que tú le diste se siente amenazada punto porque no aclara nada más en cualquiera de las hipótesis está bien por eso es muy importante darle relevancia a ese golpe de Estado del 2014 que para Rusia cambió la revolución naranja de Ucrania cambió todas sus hipótesis de conflicto es decir puso en la primera línea el problema ucraniano si vamos a la siguiente seguimos con la gochocería con la visión de Putin en lo que estábamos hablando recién y con el año pasado que la doctrina nuclear rusa permitiría dos zumblares posibles para el uso de armas nucleares y vamos a ir represalias contra el primer ataque nuclear por parte de un enemigo no parece que fuera a darse en ese orden bueno no lo sabemos y si la existencia misma de Rusia como Estado se ve amenazada incluso se utiliza la más convencional que es lo que tú decías para ir terminando como dijimos en la mitad del programa esto no sucede en forma instantánea en la lógica rusa hay lo que se llama el SOTSIT que antiguamente nosotros lo llamábamos guerra psicológica que quiere decir que son operaciones destinadas a causar daños materiales y psicológicos combinados limitando al mismo tiempo las víctimas civiles y evitando una escalada involuntaria contra quien se dirigirían contra instalaciones críticas militares económicas y políticas administrativas esto sería como una primera oleada de esa guerra de falsa bandera en el Estado que me podría atacar y después si yo no puedo controlar con este proceso ahí podría llegar al tema nuclear pero para terminar porque nos queda el libro ya tenemos que redondear las probabilidades de escalada nuclear son pocas puede haber probabilidades pero muy pocas y la lógica que está imperando algunos dicen que sería escalar para después desescalar en la visión de no destruir todo pero también como dijimos al principio que pasa con 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 todo el resto de los que tienen armamento nuclear porque no se van a quedar mirando porque todos van a salir afectados hay movimientos entonces también de Estados Unidos en todo el planeta ahora sí se está preocupando por el Pacífico ya no puede demorar más en Ucrania sea quien sea presidente o sea esto no está atado a Trump a pesar de lo que se está diciendo nos acerca a Oscar Romero una noticia que tiene que ver con nuestra región Estados Unidos desplegará tres buques en América del Sur para realizar ejercicios navales con sus aliados de la región está hablando de la cuarta flota de Estados Unidos que despegará tres buques militares incluido un portaaviones el George Washington que dominará interacciones generará interacciones con Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú y Uruguay amigos este es el panorama no es un panorama preguerra simplemente es un panorama de mucha tensión donde esa tensión se está comportando como se ha comportado antes en el pasado cuando han sucedido guerras mundiales y cuando no han sucedido guerras esto ya ha pasado no siempre también en guerra no seamos dramáticos pero tampoco durmamos la siesta no es ser conspiranoico para nada las opciones se manejan pero hay que ser realistas claro llegado el momento del libro le quiero decir amigos que si la relación con Ricardo está tensa trae libros que yo los quiero leer bien los muestra se los lleva entonces estamos iniciando una operación comando como la que planearía Macron para hurtarle algunos libros de su biblioteca y ahora que tenemos bueno tenemos uno de los libros que estuve buscando información a ver como estaba el libro posicionado y hoy se considera que está entre uno de los cinco mejores libros para entender a la OTAN y su geopolítica de expansión creo que está primero a nivel de lengua hispana y quinto con el título ya estás diciendo algo la OTAN ya está lejos de ser defensiva claro pero el libro geopolítica de la expansión de la OTAN de Antonio Sánchez Pereira es una tesis de doctorado de un profesor de ciencias políticas sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México excepcional libro un placer leerlo pero lo increíble de este libro y estoy viendo la página para no errarle es que este libro esta tesis de doctorado fue escrita en el 2003 ya tiene 21 años de escrita y uno lo lee y no solo los detalles históricos sino que también todo el proceso que traía planificado de expansión que llegaría hasta los Georgia Kajajistán y todo eso se va cumpliendo o sea este libro es brutal ya lo leí dos veces es un placer leerlo y trae también acá lo que pueden encontrar en Netflix cuando vieron que los rusos dicen que le habían prometido que no se iban a expandir hay una parte que especifica ni una pulgada hacia el este cuando Bush padre le dice a su secretario de estado cometiste un error yo eso no lo voy a hacer James Baker exacto le dice te equivocaste yo no voy a escribir eso lo cual implica que si se prometió es reconocer que si se prometió lo prometió el secretario de estado y no el presidente de acuerdo pero es fusible lo prometió viste que está en discusión y bueno otro dato este libro es de plaza este valores no lo van a encontrar acá lo tienen que pedir en Amazon si lo encuentran y por internet encuentran capítulos sueltos pero es una buena inversión para el que le guste esta temática porque trae un nivel de detalle de todo el desarrollo de los entramados que es una tesis doctoral impresionante recomendable muy bien amigos hemos llegado algo más para terminar 10 segundos 10 segundos que el jueves que viene nos metemos con China y todas sus peleas en el mar de China importante bueno todas sus peleas no puede estar peleado con varios bueno también va a estar seguramente peleado con más amigos los dejamos este ha sido el final de la hora global estamos en el para ser sinceros vamos una curiosidad antes de terminarse que está apurado Oscar Romero pero de mi parte estamos en el decimosecto capítulo de la sexta temporada de la hora global vamos a agrandarnos un poquito tratando de desenterrar desentrañar perdón este nuevo desorden mundial los dejamos en manos de Eduardo Rivero y se hace tarde escuchando la mejor música del mundo sin embejecer aprendiendo lo que sentíamos al escuchar esas baladas aunque ha abandonado en estos días un poco las baladas ha tenido un poco más pum para arriba pero no importa le siguen como haber traído un postre para endulzarlo sigue siendo la mejor música del mundo en nuestra parte como cada martes y cada jueves a las 15 horas me estoy apurando la hora global en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo aquí donde ustedes nos están viendo en el estudio de Radio Mundo la hora global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas todas las semanas en perspectiva plantea de Radio Mundo